¡Muy buenas noches a todos! Vamos a ver cómo va Bitcoin, así que bienvenidos una noche más, una noche de sábado, que bueno, pues sigue Bitcoin un poquito aburrido, está dentro de este triángulo, bueno, esta cuña descendente, perdón, que como he estado por la noche estoy un poco tolai, y bueno, realmente no está pasando nada, no iba a hacer vídeo porque creo que está la cosa bastante estable de momento, la última vela del día de hoy, a ver cómo cierra, vale, pero bueno, pues es una vela más, es una buena vela, una martillo, verdecita, verdecita, o sea que bueno, puede ser que nos lleve mañana a una zona un poquito más alta, o incluso hoy todavía quedan dos horas, vamos a ver cómo cierra. Ahora, lo que sí os quiero decir, he puesto en la web, que os dejo aquí debajo un link, un artículo que creo que es súper interesante, que os va a interesar a todos, es sobre blockchain, qué es blockchain, cómo funciona, todos los usos que tiene, desde el propio uso de la criptomoneda, hasta, bueno, bancario, todo tipo de, incluso los pros y los contras, porque claro, tiene sus pros y tiene sus costras, evidentemente, pero todos los usos sanitarios, de registro de propiedad, contratos inteligentes, la cadena de suministros, incluso en las votaciones, vale, así que bueno, ahí lo tenéis, os lo dejo porque creo que es muy muy interesante, cualquier persona que no entienda de blockchain, creo que va a poder entender cómo funciona, o sea que os invito a que lo compartáis, por varias cosas, primero, porque creo que es muy muy interesante, vais a ver que es súper completo, de hecho, os puede llevar leerlo fácilmente 15 minutos, o sea, que es un artículo muy muy completo, y además tenéis también enlazado un vídeo que hice hace tiempo, que es la blockchain y la criptomoneda, es por sectores, para que cualquier persona pueda ver la utilidad que puede llegar a tener, incluso, seguro que en su momento me salte algún sector, vale, me he saltado alguno menos, evidentemente, en este reportaje que he hecho, incluso tocamos la clave privada, la clave pública, el funcionamiento completo de blockchain, en realidad, y creo que es muy muy útil, en cuanto a bitcoin, lo que decíamos, pues bueno, nos ha dejado hacer algún trade, en esta zona de cuatro horas, que no ha estado mal, entonces bueno, pues en ese aspecto, pues no ha estado mal, porque fijaros, los que teníamos complace en la zona de 9.150, que yo tenía una por aquí, pues bueno, ahí hemos hecho alguna cosita, que bueno, que no ha estado mal, o sea, 2 por 5, 10, un 10%, así que bueno, ha estado bien, pero bueno, yo creo que si no conseguimos romper esa cuña, esta línea descendente que tenemos aquí en la cuña, va a ser harto complicado de momento, aunque bueno, ya estamos muy cerca de los 2 tercios, pero yo creo que todavía podremos tener un movimiento a esta zona de aquí, ayer hablábamos de una zona de 8.800, evidentemente, como soporte principal, vale, toda esta zona que tenemos aquí, hasta los 8.500, más o menos, y de ahí para arriba, pues bueno, sería un rebote fantástico, pero bueno, vamos a ver cómo baja, ahora mismo yo tengo compras personalmente, vale, en la zona de 9.000, 9.050, porque creo que sí que puede venirse para acá, y bueno, pues si tenemos esa suerte, pues bien, si no, pues no pasa nada, porque ya habrá oportunidad, que como podemos ver en la gráfica de cuatro horas, oportunidades, las hay continuamente, tenemos que ir buscándolas. En cuanto a la gráfica normal, bueno, la normal, la que tengo ya aquí, con todo el lío macabeo entre el script y todas las líneas, comentábamos ayer la separación entre el cruce a la baja y la bola de dragón, bien, pues efectivamente, la bola de dragón, pues nos ha hecho decir, pues que ese corto que podíamos estar haciendo todavía nos ha bajado un 1.6, un 1.5%, más o menos, que es un 16 a 10x, es decir, que la gente que hizo el corto con esta señal y entró desde aquí, vale, a ver si soy capaz, que estoy yo un poco patosito, pues más o menos ha podido hacerse, pues en vez de un 27, un 28, vamos a dejarlo en haber hecho un 20% limpio, tranquilamente, 20, 25% de momento, desde la señal original. Esto es lo bueno de cuando tenemos una señal separada de la otra. Esto es genial porque, bueno, nos indica eso. Vamos a ver si ahora es capaz de romper la EMA20 en estas dos horas que le quedan. Posiblemente la línea Nitro nos la pueda jugar y todavía podamos tener una caída para esa cuña que estábamos hablando en este gráfico. Pues bueno, tenemos la parte alta más o menos en los 9.464, 9.500 como mucho, porque puedas intentar romperla y ser una falsa rotura, que muchas veces lo hace. Pero bueno, vamos a ver qué tal se comporta. De momento, normalidad, no está pasando absolutamente nada, sigue un poquito aburridito. Y bueno, vamos a ver qué nos depara. Creo que mañana puede haber más sobresaltos, ¿vale? Vamos a ver cómo cierra la semana. En cuanto a la gráfica semanal, pues ya veis, después de toda la subida que tuvimos tremenda, una indecisión, otra para arriba, nos volvimos a comer, la hemos recuperado después y ahora pues es normal que tengamos esta semana, o sea, es una semana normal. En cuanto a la gráfica mensual, ¿vale? Que esto sí es interesante, vemos que tenemos de momento, ¿vale? Y ya estamos, pasado el medio mes, indecisión. Es indecisión. Vamos a ir hacia arriba y vamos a romper esta zona que es súper importante. Sería genial poder terminar por encima de esta zona de los 9.600 aproximadamente el mes. Pues bueno, ¿cómo fueron los meses anteriores, los julios anteriores? Pues mira, este junio, espectacular, aunque tuvimos esa llegada aquí, que bueno, a mí me hizo pupa, ¿vale? Yo esta caída aquí, hubo una parte que hice muy bien y otra parte que no hice también, pero bueno, principalmente la verdad es que fue fantástica, porque la vimos venir. De hecho, ahí están, hay vídeos con este trade, ¿vale? Que alguno me decía, estás loco porque vendí como más o menos en 12.000 y algo, y tal, y al final sí, efectivamente se vino para abajo. Lo que pagué en la de después, pues no, lo que gane aquí, como quien dice, lo perdí aquí. Lo que decía, que es muy interesante pasar por encima de esta zona, ¿vale? Entonces junio, fijaros este junio totalmente verde. Junio, rojillo. Junio, indecisión. Entonces, bueno, vamos a ver, porque tengo curiosidad, junio del 16, año de halving, año de nieves, año de viernes. Pues bueno, también ha sido una vela un poco indecisa. Pero bueno, después junio, bueno, esto es julio y agosto, una velita verde. Hay más verdes en junio, ¿vale? Como norma general. Julio y agosto siempre suele haber velas más rojillas. Sin embargo, fijaros, el julio del 18, pues fue bastante verdecito. Este no, este lo tengo todavía en la memoria. Porque después de ganar aquí, perdí aquí. Pues las cosas como son. Vale, creo que los junios, pues para mí principalmente suelen ser positivos, ¿vale? Después del halving, tuvimos halving en el 16, pues bueno, ese verano, pues fue como todos los veranos. Julio y agosto rojos, este fue verde-rojo y caímos. Pero yo creo que estamos más o menos aquí, vamos a estar lateral aburrido, ¿vale? Un poco lateral aburrido. Pero sería interesante en ese lateral aburrido romper esta línea, ¿vale? O si podemos llegar a la de los 11.000, que es la que tenemos en logarítmico. Pues sería, vamos a poner, uy, estoy yo aquí un poco tonto. Sería bastante mejor, es que estoy aquí con una cripto que no debía, aquí lo tengo mejor marcado. Si en ese lateral tonto pudiéramos hacer una lateralidad aquí un poquito para romper esta línea, sería fantástico. Si no la rompemos por la zona de 11.000, pues que la rompamos por los de 1.500. O sea, al final, si la rompemos en la zona de la resistencia, pues tampoco estaría mal. Bueno, esto nos da finales de agosto. Vamos a ver, todavía nos queda aburrimiento. Si no puede, ¿vale? Inevitablemente se nos va a venir abajo. Bitcoin, cuando se aburre, ¿qué hace? Y bajar a buscar dinerito. Creo que la línea de 100, que está más o menos en 8.100, puede ser la salvación de cualquier hecatombe. No tengo la de 200. Bueno, ya la pondré. No pasa nada, porque de momento tampoco nos hace mucha falta. Es bueno fijarse de vez en cuando en los mercados semanales y mensuales, porque muchas veces tradeamos en tiempos tan chiquininos, ¿vale? Que al final nos olvidamos de cómo va el mercado macro. Y el mercado macro está muy alcista. Semanal, alcista. Mensual, ¿cómo está? En principio, en subida. Ahora hay una indecisión este mes. Vamos a ver que después de esta subidón, está la recuperación de esto y otra subida. Pues oye, que tengamos una vela de indecisión, yo creo que va a ser verde al final del mes. En torno a los 10.000 y algo. Irá a intentar atacar esta zona. Veremos a ver si puede con los 10.800. Pero de momento está el mercado. Hay que ver. Hay que ver que está ascendente. Que aquí estamos lateral tonto todos estos días. Eso es bueno. Porque fijaros, tenemos el precio ahora mismo en 9.300. Estamos en esta zona. ¿Vale? Fijaros cómo estaba el RSI en 11 de mayo del 20. Estaba aquí. Ahora mismo estamos en el mismo precio con el RSI más bajo. Esto quiere decir que en cualquier momento podría coger un impulso hacia arriba. En cualquier momento. Entonces, yo ahora mismo, a ver, en el corto plazo de días y demás, yo no le veo para hacer cortos. De cortos, evidentemente, los que estamos a veces jugando en una hora, en 30 minutos, algunos locos de 15 minutos que yo veo por ahí, que estáis enchufados. Sí, sí, claro, evidentemente tiene todo el sentido. Porque eso es hacer scalping. Es otra cosa completamente distinta. Y, bueno, pues, ¿por qué no vamos a scalpear mientras nos aburrimos? Porque nos da oportunidades. Pues sí, aclaro que sí. Así que, bueno, la verdad es que poco más hay que decir sobre cómo está Bitcoin hoy. Porque aburre a las moscas. Vemos que Ethereum es exactamente igual. No tiene nada. En cuanto al resto del mercado cripto, ha habido algunas cosas súper interesantes. Fijaros cómo Lunir ha pegado un 20%, FAN un 10%. Me ha gustado también el Basic Attention Token, lo he estado viendo antes para decir otro 5%, ha estado un poquito más. O sea, que ha habido cosas que, bueno, que se han movido. POU también se ha movido. Data, igual. O sea, que hay cosas que se han movido bastante. Pero, fijaros que, bueno, ya empezamos en ceros y, bueno, más o menos la mitad de la tabla para abajo ya es un poquito diferente. Pero no son grandes pérdidas. Estamos hablando de 7, tal. Bueno, estamos de fin de semana y, bueno, pues, ahí está la cosa. Pero, bueno, principalmente Lunir ha estado muy, muy bien. FAN. Ha habido unas cuantas que sí que han hecho su día. Ha estado bastante bien. BAT, igual, pues, para mí me parece muy bien. Bien, muy agradecido porque he recibido algunos BATs por ahí. Que, oye, pues, muchísimas gracias por apoyarme en el canal. Todo lo que venga de apoyo, bienvenido sea. Y yo, pues, os respondo con artículos como el que os he escrito hoy en la web. Que os dejo aquí debajo el link. Para que podáis entender vosotros algo más. Seguro que alguna cosa más sale en el artículo. Que, oiga, pues, esto yo no lo sabía. Y para que lo podáis compartir y que la gente, pues, bueno, no entiende. Y siempre tenemos en nuestros círculos, oye, es que no sé cómo funciona esto, tal. Y cómo, de qué va. Pues, que lo puedan entender. Porque tiene un ejemplo o varios ejemplos bastante claros. Y está absolutamente toda la información base que puedas tener. Evidentemente, puedes hartarte a escribir sobre el blockchain. Pero, este artículo ya es bastante largo. Es decir, que en los 15 minutos os va a llevar leerlo. Pero, yo creo que vale la pena. Vale la pena. Así que, bueno. De momento, como vemos el mercado, pues, muy tranquilo. Muy lateral. No hay un volumen que podamos decir, wow, que parece que esto se anima. Bueno, fijaros que, vamos a ver en diario, que es donde debemos ver mejor el volumen. El volumen de hoy, pues, va a estar muy similar al del jueves. Yo veo cuando cierre, más o menos, una cosa así. Pero, bueno, interesante que sea una velita martillo verde. Cuanto más arriba cierre, pues, mejor todavía. Y, bueno, pues, aquí dibujamos una zona de pesca probable, máxima en un momento dado. Que podría ser muy, muy buena entre los 8.800 y los 8.500. Que es esa zona de soporte que tenemos. A ver, que aquí lo tengo en mensual. Que tenemos aquí, ¿vale? Toda esta zona de soporte y esta de aquí. Así que, a ver si en este rectangulito que hemos dibujado aquí, podemos hacer alguna pesca. Y si se va para arriba, pues, bueno. Lo que tenemos acumulado, pues, para arriba. Hay que tener en varios time frames. Hay que traer largos y cortos. Yo recomiendo siempre que abráis cuentas de una cuenta de cortos y una cuenta de largos. Porque, oye, si estás en largos no te deja hacer cortos con la misma posición. Y si estás en cortos no te deja hacer largos con la misma posición. Pero siempre, si estás en diferentes time frames, pues, sí que puedes hacer alguna cosilla. Entonces, si tradeáis en BitMEX. Bueno, aquí debajo también tenéis el link por si no tenéis cuenta para poder abrirlo. Abrir dos cuentas. Una de cortos y otra de largos. Que seguro que más de uno no había pensado en ello. Así que, bueno, como digo siempre, chicos y chicas, invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!